Leslie, Ronnie, Ronnie un poquito más gordito, Abdi a su esposa, wow, Daisy, tremenda Daisy, wow Segunda de Samuel capítulo 21, vamos rápidamente al versículo 8 y versículo 9 Cuando todo lo tengan pueden decir amén Gracias a la directiva por este privilegio, por haber puesto los ojos en nosotros, amén, gracias Todos lo tenemos, amén La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Pero tomó el Rey a dos hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset Y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilay, Meualalita Y los entregó en manos de los Gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová Y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega Al comenzar la siega de la cebada Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Dios amado Mira Dios mío, Señor, pedimos Padre amado el consejo tuyo en esta tarde Dios, te pedimos que tu Santo Espíritu tome el control Dios, ayúdanos Dios mío a transmitir esta palabra Señor que has puesto en nuestros corazones, Dios mío, en este evento especial En esta tarde hermosa, Dios mío, donde hemos adorado tu nombre con los cánticos En donde hemos exaltado tu nombre, Señor, en la alabanza, Dios mío En los dramas, Padre eterno, hoy honramos, Dios mío, un ministerio próspero Hoy honramos, Dios mío, trece años de ministerio, Padre eterno Donde yo sé, Dios mío, que el enemigo se ha querido levantar Donde el enemigo ha querido, Dios mío, destruir, Padre amado La familia pastoral, Dios mío, pero en esta tarde, Señor Te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, Señor Por lo que tú estás haciendo, por lo que vas a seguir haciendo, Dios mío Oh Padre amado, por las almas que están llegando Por las almas que van a seguir llegando, Señor Oh Padre eterno, Señor, mira Dios mío Este pueblo, Padre eterno, en esta tarde, Dios mío Que necesita, Dios mío, oír este consejo tuyo, Padre Estamos en tus manos, yo me escondo detrás de ti, Señor Y te pido, Señor, que guíes mi alma y mi espíritu, Señor Y mis labios, Padre, en esta tarde, gracias Dios amado En el nombre de Jesús, amén Puede tomar su asiento Sabe que al leer este pasaje de la escritura Nosotros podemos pensar de que hablaría el hermano Quintas Porque es una semana pastoral y todo tiempo se tiene que hablar acerca de los pastores, amén Pero sabe una cosa, mi amado hermano, yo creo algo Que un ministerio, que un ministerio próspero Tiene que ir acompañado de la ayuda idónea Que un ministerio próspero tiene que ir acompañado de la pareja Bendito sea el nombre del Señor La Biblia dice que el Señor creó a la mujer de la costilla, amén Y es ahí donde nuestra pastora toma el lugar La parte que le corresponde en este ministerio Bendito sea el nombre de Dios Trece años, aleluya, de lucha, de prueba Pero sin embargo, se ha mantenido fiel Y a hoy yo creo, en esta tarde Que Dios va a seguir haciendo grandes cosas En esta iglesia, en esta casa Aleluya Y sin embargo, creemos también, mi amado hermano Que hay momentos difíciles Momentos en los cuales, aleluya Ya no se quiere caminar en los momentos Aquellos en que nos sentimos debilitados Sin fuerza, sin esperanza Angustiados, afligidos Pero sin embargo, siempre viene, aleluya El poder de lo alto Donde nos fortalece, aleluya En nuestro espíritu Y déjeme decirle una cosa, mi amado hermano Introducirme de esta manera En el capítulo 9 del libro de Josué Nos enseña algo Que nuestro hermano Josué En aquel tiempo Cuando los amonitas Estaban peleando Y estaban tratando de hacer algo Dice que llegaron, aleluya Queriendo engañar a Josué ¿Sabe por qué? Porque simplemente ellos tenían miedo Ellos tenían miedo de ser matados ¿Por qué? Porque en ese tiempo El Señor había entregado, aleluya Aquellas ciudades En las manos de Josué Y hubo algo que me llama la atención Que Josué en ese momento Dice que no oró a Dios Sino que él tomó una decisión E hizo un pacto con los amonitas Y sin embargo le dijo No se preocupen Les vamos a dar oportunidad de vida Porque aquellos hombres Habían engañado a Josué Diciéndoles que venían de tierras lejanas Diciéndoles que venían De aquellas ciudades lejanas Y sin embargo Que tenían miedo Al Dios Altísimo Y en ese momento Llegan estos hombres Y Josué le permite Y les permite vivir Y es ahí Donde empiezan a vivir Aquellos hombres Con el pueblo de Israel Pero sin embargo Al transcurso de los años Pasando los años Se levanta un rey Llamado, aleluya El rey Saúl Y este hombre Dice que comienza A ser lo malo Delante del pueblo de Dios Aleluya Y en ese momento El rey Saúl Toma una decisión De comenzar A matar a los amonitas Aleluya Cuando este Josué Había hecho un pacto Que no los iba a matar Pero sin embargo Este Saúl Tomó la decisión De comenzar a matar Al pueblo de los amonitas Y usted va a decir Que tiene que ver eso Con la semana pastoral Quiero llegar a esta lectura Amén Y es ahí Donde estos hombres Se levantan Diciendo Que es lo que había pasado Pero sin embargo En el capítulo 21 En el versículo 1 Dice Así la escritura Dice Hubo hambre En los días de David Por tres años consecutivos Y David consultó a Jehová Y Jehová le dijo Es por causa de Saúl Y porque Y por aquella casa De sangre Por cuanto mató A los gabaonitas Yo le estaba diciendo Los amonitas Pero son los gabaonitas Bendito sea el nombre de Dios Y sin embargo Hay algo que me llama la atención Que el rey David Si oró al Señor Y tuvo la decisión De preguntarle Que es lo que estaba pasando En el momento Que el pueblo de Israel Estaba pasando Por sequía Por hambre Que estaba pasando Por momentos difíciles En ese momento El rey David Se tuvo que arrodillar Delante del padre Y comenzarle A pedir la dirección De que es lo que estaba pasando Y cuando ellos Se dieron cuenta Aleluya Que había sido por culpa Del rey Saúl En ese momento Ellos se habían dado cuenta Que había un pacto atrás Donde el rey Aleluya Había hecho un pacto Pero sin embargo Lo había roto El rey Saúl En el momento Que convenzó A matar A cada uno De los gabaonitas Te adoramos Dios Entonces el rey Llamó a los gabaonitas Y les habló A los gabaonitos No eran de los hijos De Israel Sino del resto De los amorreos A los cuales Los hijos de Israel Había hecho Juramento Pero Saúl Había procurado Matarlos En un celo Por los hijos De Israel En ese momento El rey Saúl Aleluya Pensando que Él tenía un celo Delante de él Dentro de él Tomó la decisión De matar a estos hombres Pero sin embargo Nosotros sabemos Que el rey Saúl Aleluya Este hombre fue ungido Y este hombre fue Aleluya Escogido por hombres Pero sin embargo El rey David Fue ungido Aleluya Con un cuerno Y fue ungido Por nuestro Señor Aleluya Y sin embargo Saúl había tomado Decisiones equivocadas Pero ahí se mantenía En ese momento Que él había cometido Errores Pero sin embargo Se encontraba David en la circunstancia Y en el momento difícil En que él estaba Consultando a Dios Y ahí es donde Nos damos cuenta Lo que está pasando Con el pueblo El por qué Llegó el momento En que tuvieron Que matar Aleluya A estos hombres Y dice que Aquellos hombres Los gabaonitas Le dijeron Al rey David ¿Sabes? Rey David No tenemos nada En contra de ustedes No podemos arreglarlo Con dinero No podemos arreglarlo De otra manera Lo único que tienes Que hacer Aleluya Es pagar con sangre Aleluya Como lo hizo El rey Saúl ¿Por qué? Porque el rey Saúl Rompió el pacto El pacto que Josué Había hecho Y ahora sin embargo Necesitamos Aleluya Que la tierra Aleluya Ya no esté seca Sino que siga Prosperando Y en ese momento El rey David Le preguntó ¿Qué quieres que haga? Entréganos a unos De los familiares Del rey Saúl Y es ahí Donde entra Esta mujer Llamada Rispa Donde yo me voy A enfocar En ese tema Simplemente La introducción Quiero que me entienda Y dice que Esa mujer Se encontraba Ahí en su hogar Se encontraba En su casa Quitada de la pena Bendito sea el nombre Del señor Aunque aquellos hombres Habían pedido Familiares Aleluya Del rey Saúl Dice que aquellos hombres Habían pedido A siete Pero sin embargo Nos damos cuenta En lo que leímos Que escogieron A dos hijos De Rispa Y a cinco hijas De Mical Que era la hija De Saúl Que se puede decir Que eran las nietos Del rey Saúl Y ahí estaban Estos hombres Haciendo Aleluya Un trato Con el rey Saúl Tratando De que aquel momento Aquella situación Difícil El tiempo De la sequía Se rompiera El tiempo En el que estaban Pasando Se fuera desecho ¿Sabe por qué Mi amado hermano? Porque no había caído Lluvia Y el pueblo de Israel Estaba pasando Por un momento Difícil Un momento En una situación En la cual Aleluya El pueblo de Israel Comenzaba Aleluya A preguntarse Que cuál era el problema Pero sin embargo A mí la Biblia Me enseña Que el rey David Empezó a orar al Señor Y comenzó a pedir dirección De lo que estaba pasando Y es ahí Donde nosotros Y cada uno de nosotros Tenemos que preguntarnos Cuando estamos En los momentos difíciles Que es lo que está pasando Señor Que he cometido mal Aleluya Porque muchas de las veces Nosotros supuestamente Hemos hecho pacto Delante de Dios Pero nosotros mismos Hemos roto Todos los pactos Aleluya Que hemos hecho Delante del Señor Y ahí se encontraban Estos hombres En esa situación difícil Oh te adoramos Dios Y es ahí donde llegamos Pero tomó el rey A dos hijos de Rispa Hija de Ajá Los cuales ella había tenido De Saúl Acuérdese una cosa Mi amado hermano Que Rispa Era la concubina De Saúl Gloria a Dios Y dice Que Armoní Y a mi Fiboset Y a cinco hijos De Mical Hija de Saúl Las cuales Ella había tenido De Adriel Hijo de Versaí Y Meolalita Bendito sea Nombre del Señor Y ahí encontramos A Rispa A esta mujer Aleluya Tal vez indefensa Tal vez en un momento En que ella no se imaginaba Lo que tenía que acontecer ¿Sabe por qué Mi amado hermano? Porque muchas de las veces Llega una palabra A nuestra vida Y el Señor da una palabra A nuestra vida Y comienza a decir Tu ministerio Y comienza a darte palabra Y comienza a amarte Aleluya Al Señor Al ministerio A la obra En la cual el Señor Te quiere introducir Pero muchas de las veces Nosotros nos encontramos En estas circunstancias Cuando en esa mujer Aleluya Estaba quitada de la pena Pensando que tenía Unos hijos Aleluya Que iban a heredar El trono Aleluya Que iban a ser reyes Posiblemente Porque esa era la tradición Pero sin embargo Ella no sabía Que iban guardias Directamente Aleluya A su casa A buscar a sus hijos Para matarlos Para entregarlos Al sacrificio Todo por la culpa De un rey Oh te adoramos Dios Y ahí estaban Y yo me imagino Que esta mujer Estaba tranquila Quitada de la pena Haciendo sus quehaceres Que en ese momento No se imaginaba Lo que estaba aconteciendo Pero sin embargo La Biblia me enseña Que dice Que aquellos hombres Llegaron a su casa Y dice Que le arrebataron A dos de sus hijos Porque tenían Aleluya Que crucificarlos Tenían que horcarlos Aleluya En el monte del Señor Aleluya En honor A ese pacto Que había roto El rey Saúl Te adoramos Dios Pero sabe Mi amado hermano Es aquí donde No voy a predicar Muy largo Es aquí donde Me quiero enfocar Que muchas de las veces Aleluya Nosotros no entendemos El proceso Los procesos difíciles De nuestra pareja De nuestra esposa Cuando están metidas En el ministerio Como nuestra pastora Es por eso que le decía Que me dejó marcado Aleluya El trabajo que estaba Haciendo en nuestras vidas Muchas de las veces Lo despreciamos Muchas de las veces Despreciamos a nuestra pastora Muchas de las veces No nos fijamos Aleluya Simplemente porque Pensamos que no predica Que no enseña Pensamos que no vale nada Pero déjeme decirle una cosa Mi amado hermano Usted no se imagina Lo que esta mujer ha sufrido Usted no se imagina Lo que nuestra pastora Ha pasado por sus hijos Lo que ha peleado Lo que ha luchado Por este ministerio Aleluya Que aunque nuestro pastor Parece que tiene Un ministerio próspero Gloria a Dios Pero sin embargo Hay una mujer Que se mantiene de oración Hay una mujer Aleluya Que no se intimida Ante nada Doblando las rodillas Clamando Al Dios Altísimo Es ahí donde nosotros Podemos comprender Y entender Aleluya Que un ministerio completo Se compone de dos Oh mi alma Te alaba Dios Aleluya Y es ahí donde a mi Quebrantaba mi corazón Cuando comencé a leer Esta historia Y rápidamente Comenzó Aleluya A ponerme la imagen De mi pastor Aleluya En ese momento Difícil Cuando nosotros veíamos Que estaban pasando En aquellas situaciones Difíciles Donde pareciese Que los hijos Estaban perdiendo Pero déjeme decirle Una cosa Mi amado hermano Que el Señor No se equivoca Cuando llama a alguien Al ministerio ¿Sabe por qué? Porque van a venir Momentos difíciles Y yo me imagino Esta mujer Esperanzada Que sus hijos Tomaran Aleluya El reino Pero sin embargo También me imagino Que estaba en el momento Tranquila Pero sin embargo Cuando llegaron Estos hombres Y arrebataron A sus hijos Lo que hizo esta mujer Es caminar Aleluya Detrás de ellos Siguiendolos A donde los iban A matar Y a colgar Oh mi alma Te alaba Dios Y los entregó En manos De los gabaonitas Y ellos Los ahorcaron En el monte Delante de Jehová Y así murieron Juntos Aquellos siete Los cuales Fueron muertos En los primeros días De la ciega Al comenzar La ciega De la cebada Algo que me llama La atención Aleluya Dice que fue Al comenzar Aleluya O sea que sabe Cuanto dura Una ciega Una ciega Dura seis meses Y dice que fueron Ahorcados Antes de comenzar La ciega Pero el versículo 10 Comienza a arrojarnos Luz Y dice Entonces Rispa Hija de Ajá Tomó una tela De silicio Y la tendió Para si Sobre el peñasco Sabe que mi amado hermano A mi lo que me Aleluya A mi lo que me llena Aquí Aleluya Es esto Lo que esta mujer Estaba haciendo Que aunque sus hijos Iban a ser muertos Esta mujer no tuvo miedo Seguía caminando Aleluya Detrás de sus hijos Y así es como yo veo A mi pastora Aleluya Aunque parezca Que el enemigo Aleluya Quiere hacer algo Ella sigue avanzando Hacia el reino Ella sigue Aleluya Caminando Hacia donde Dios La quiere llevar Oh gloria a Dios Aleluya Y dice que llevaba Una manta Yo me imagino Que llevaba su manta Sabe por qué Porque a mi la Biblia Me dice Que al comienzo De la siega Aleluya Y sabe lo que quiere Decir eso Que Rispa Pasó seis meses Aleluya En ese peñasco Aleluya Aleluya Oh gloria a Dios Y pasó ahí seis meses Sabe que mi amado hermano Cuidando a sus hijos Guardándolos Aleluya Y es así como uno Tiene que permanecer En la presencia de Dios Es por eso que le digo Que nuestra pastora Aleluya Ella se mantiene de pie En el ministerio Que aunque no la vemos enseñando Aunque la vemos caminando Tranquilamente Ella se mantiene Aleluya En todo tiempo En oración En ruego En ayuno En clamor Aleluya Sabe por qué Porque hay hombres Que quieren destruirlos Hay hombres Aleluya Que quieren tomar el control Hay hombres Que quieren destruir la obra Hombres corruptos Que se levantan Bendito sea el nombre del Señor En contra de los ministerios Pero nosotros también sabemos Aleluya Que hay un Dios poderoso Hay un Dios Aleluya Que nos ha llamado Y que nos va a seguir encaminando Hacia donde Dios quiere llevarnos Oh mi alma Te alaba Dios Aleluya Mi alma Te alaba Dios Y ahí estaba esa mujer Mi amado hermano Ahí estaba esa mujer Que dice Que llevaba un manto Y el manto Lo que significa Esa autoridad Aleluya En el punto teológico Ese manto Dice que rispa Yo me imagino Que iba siguiendo A sus hijos Y sus hijos Los iban jalando Porque los llevaban Al matadero Y yo me imagino Que rispa Iba detrás De esos hombres Aleluya Con su manto Y la Biblia me enseña Que dice que rispa Tendió el manto Aleluya Sobre el peñasco Y a mi lo que me enseña Lo que es el peñasco Es la roca inconmovible Que es Cristo Jesús Aleluya Que es la roca Aleluya Que nunca ha sido tocada Que nunca ha sido Aleluya Blaspemada Pero sin embargo Esa mujer estaba ahí Dice que desde el comienzo De la ciega Hasta el término De la ciega Lo que a mi me enseña Esto que dice Aleluya Que seis meses Duró esta temporada O sea que desde un principio Del ministerio Hasta el fin Hay que mantenernos de pie Desde el principio Del ministerio Hasta el fin Hay que seguir permaneciendo Donde Dios nos quiere Sobre la peña Aleluya Con el manto de autoridad Que Dios nos ha dado Oh mi alma te alaba Dios Oh mi alma te bendice Aleluya Y dice que rispa Tomó ese manto Y lo puso en el peñasco Desde el principio De la ciega Hasta que llovió Y déjeme decirle una cosa Mi amado hermano Mujer usted que está aquí Que siente que sus hijos Están siendo Arrebatados por Satanás Que siente que sus hijos Están yendo al mundo Que siente que están Perdiendo la autoridad Sobre sus hijos Déjeme decirle una cosa Comienza a agarrar El manto de Dios Comienza a agarrar El manto de Dios Aleluya Y comienza a sacudirlo Comienza a sacudirlo Comienza a pelear la batalla Aleluya Que suficientemente Que sus hijos Están muriendo Claro que se están muriendo Y sabe por qué Porque muchas de las veces Nosotros no buscamos La presencia de Dios Y muchas de las veces No oramos Y buscamos el rostro de Dios Pero sin embargo Mujer Hombre que estás aquí Empieza a doblar tus rodillas Y comienza Aleluya A orar A aclamar Con el manto de autoridad Que Dios nos ha dado Oh mi alma chalaba Dios Oh bendito Dios Y ahí estaba esa mujer Y sabe por qué Mi amado hermano Porque aquellos hombres Yo me imagino Que el Rey David Haber ha dado una orden Y dijo Estos hombres Ya los colgaron Ahí déjelos Para qué Aleluya Como dice la escritura Para que los aves del cielo Aleluya Las aves de rapiña Coman su carne Bendito sea el nombre del Señor Y por la noche Las bestias del campo Vengan Y devoren su cuerpo Pero déjeme decirle Una cosa Mi amado hermano Que ahí se encontraba rispa Con el manto de autoridad Aleluya Pero infundada En la peña Inconmovible Y la Biblia dice Que cuando llegaba la noche Y venían las bestias del campo Ella se levantaba Y comenzaba a pelear la batalla Y comenzaba Aleluya A pelear la batalla ¿Sabe por qué Mi amado hermano? Porque han llegado bestias A nuestra vida Han llegado Aleluya Bestias del campo Queriendo devorar A nuestros hijos Pero sin embargo Hay muchos Aleluya Que ya no quieren Pelear la batalla Hay muchos Que ya no quieren clamar Aleluya ¿Sabe por qué? Porque yo me imagino Que muchos le decían Arrispa Ya déjalos Ya están muertos Ya hieden Ya apestan ¿Qué tienes que hacer ahí? Arrispa Seis meses pasó Arrispa En ese lugar Ahuyentando Aleluya Oh mi alma Ahuyentando Las bestias del campo Aleluya Y las aves De rapiña Y sabe que Mi amado hermano Hay muchos Que te dicen Ya deja tu hijo Está perdido Aleluya Ya déjalo Aleluya Está metido En la droga Sí Está metido En el alcohol En la pornografía En el adulterio En el lesbianismo En el homosexualismo Y mucha gente Te dice Ya olvídalo Pero a mí la Biblia Me dice Que Arrispa Aleluya Que no le importaba Que si sus hijos Estaban muertos Y que las aves Querían comer su carne Ella seguía peleando ¿Sabe por qué? Porque la Biblia Me dice Que ella estuvo ahí Hasta que cayó lluvia Y que la Biblia Y lluvia Lo que representa Es vida espiritual Sobre cada uno De nosotros Es ahí Donde nosotros Tenemos que seguir Y es ahí Donde nosotros Tenemos que comenzar A aclamar Hasta que caiga Vida Aleluya Lluvia espiritual En nuestros hijos Nuestros hijos No se pierden ¿Sabe por qué Mi amado hermano? Porque lo que promete Dios Lo cumple Aleluya Y yo he visto El cumplimiento De su palabra Y es ahí Donde yo veo A mi pastora Aleluya Y sabe que Cuando aquel momento Estaban pasando De la difícil Que los hijos Parecía Que se perdían Yo me imagino A rispa Aleluya A mi pastora Como rispa Aleluya Ahí orando Clamando Y gimiendo Aleluya Extendiendo el manto De autoridad Que Dios le había dado Y cada uno de nosotros Tenemos que ser Como nuestra pastora Oh mi alma Te alaba Dios Y se nos ha olvidado Y caemos en crítica Y caemos en murmuración Y caemos en contienda Pero deje de decirle una cosa Mi amado hermano Siga aclamando Hasta que caiga lluvia del cielo Hasta que la sequía Se termine Siga aclamando Siga buscando ¿Sabe por qué? Yo siento a Dios Aleluya Yo siento a Dios ¿Sabe por qué Mi amado hermano? Porque mientras rispa La Biblia dice Que mientras ella Estaba aclamando Y estaba peleando En ese monte Por la noche Y por la madrugada Alguien fue Y le dijo Al Rey David Rey David Mira rispa Ha llevado seis meses Ahí en ese momento En ese monte Peleando Aleluya Para que sus hijos No sean devorados Y déjeme decirle una cosa Que todo el tiempo Y en el trayecto De esos seis meses Yo me imagino Aleluya Que la carne de sus hijos Se estaba comenzando A caer a cacho Que la sangre de sus hijos Estaban Aleluya Quediendo Estaban apestando Pero rispa Se mantenía ahí Aleluya Hay un hijo en las drogas Sigue clamando Aleluya Hay un hijo que está perdido Sigue clamando Y sabe que mi amado hermano Que la Biblia dice Que mientras rispa Estaba ahí en ese momento Dice que el Rey David Le dijeron Que rispa estaba ahí Peleando Aleluya Y el Rey David En ese momento Mandó la orden En decir Bajen aquellos hombres Y de la sepultana A Dios Bajen a esos hombres De ahí Y sepulten Aleluya Como se merecen Como hijos de reyes Aleluya Y en ese momento Mi amado hermano Cuando tú estás peleando En el Espíritu Déjeme decirle una cosa En ese momento Hay un Rey Que está oyendo Tu clamor Hay un Rey Aleluya Allá arriba Que está oyendo Hay un Rey Allá arriba Que te está oyendo Tu gimido Tu clamor Tu dolor Aleluya Y en ese momento Jehová de los ejércitos Se va a parar Aleluya De su trono Y va a comenzar a caminar Hasta donde tú estás Y va a comenzar a darte Lo que tú quieres ¿Sabes por qué? Manténgase como rispa En clamor En lloro En quemido Aleluya Pero sin embargo Comienza a mendear Aleluya Su manto de autoridad Comienza a sacudirlo Hasta que venga La lluvia del cielo Mi alma te alaba Dios Mi alma te alaba Dios Oh bendito Dios Y sabe que mi amado hermano Cuando yo Estaba en esa madrugada Leendo esta escritura Pasando este pasaje Aleluya Lo único que se ponía en mi mente Era mi pastora Llorando Clamando Y en ese momento Señor Tú sabes Aleluya Lo que están pasando Yo he visto pocas cosas Y sé que es doloroso Aleluya Pero mi pastora Dale la fuerza Dale la autoridad Aleluya Que siempre le has dado Y la que tiene No permitas Que llegue el momento En desánimo Sino que siga peleando Hasta que sea El cumplimiento De lo que Dios quiere Y en ese momento Que estaba Rispa Ahí El rey David A la orden Y yo me imagino Que aquellos hombres Comienzan a bajar los cuerpos Comienzan a bajar los cuerpos Y mandan a traer Los huesos de Saúl Y de Jonatán Aleluya Y yo me imagino Que comienzan a hacer Una caravana Y comienzan a caminar Aleluya Rumbo al panteón Aleluya Rumbo al cementerio Pero sin embargo Yo me imagino Que iba a Rispa Ahí Aleluya Glorificando a Dios Con su manto ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios Se cumplió en ese momento Que los estaban sepultando Como reyes Bendito sea el nombre de Dios Y a mí la vida me dice Que ahora somos reyes Y sarderdotes Bendito sea el nombre de Dios Te adoramos Dios Te bendecimos Oh bendito Dios Y sabe que mi amado hermano Yo creo Que estos fueron Los únicos reyes Que duró muy poco tiempo Su ministerio Aleluya Porque después de que los bajaron Los llevaron directo al cementerio Pero fueron enterrados Como reyes Aleluya Ahí yo entiendo Que la palabra de Dios Se cumple Tal vez muchos tengan que morir En el transcurso Pero al último Van a ser Aleluya Alcanzados Aleluya Yo oía un testimonio En la iglesia de nosotros Que decía un hermano Que su hermano fue muerto Y que no sabían Que se había sido salvo Pero cuando fueron al ataúd Dice que lo vieron Con una sonrisa resplandeciente Y sabe por qué Porque en el último momento Él había aceptado ¿A qué hombre? Salaba a Dios Había aceptado a Cristo Como su único Y suficiente Salvador Es ahí donde la promesa Se cumple Y nosotros tenemos Un llamado Y una promesa Y tenemos que cumplirla Pero sin embargo Tenemos que comenzar Aleluya Con nuestro manto de autoridad A comenzar a orar A clamar Delante de Dios Escuche esto Estaba una mujer En la cocina Y dice que estaba parada Y que vea su linda cocina Y dice que de repente Comenzó a ver sus trastes Aleluya Y dice que estaba ahí Y dice Quiero hacer un arroz Que me quede De lo más delicioso Para mi amado Y dice que iba Por una olla Y en ese momento Dice Que sintió la voz Del Espíritu Santo Y que le dijo Utiliza la otra Porque esa está acomodada Aleluya Y sin embargo Dice que ella va Y agarra la olla Que todo el tiempo Está agarrando Las mujeres Que saben de esto Siempre tienen Una olla específica Una olla ideal Para poder cocinar Y hacer sus cosas Y déjeme decirle Que ahí estaba Esa mujer Aleluya Tratando de cocinar Pero sin embargo Dice que volteaba A ver a la cocina Y veía muchos Instrumentos útiles Aleluya Había muchos vasos Ahí acomodados Y déjeme decirle Una cosa Mi amado hermano Así está la iglesia De Cristo En nuestros últimos tiempos ¿Sabe por qué? Porque no hay oración Porque no hay ruego Aleluya Y la iglesia Está acomodada Bendito sea el nombre Del Señor Pero déjeme decirte Una cosa Mi amado hermano Yo no sé Si tú quieras ser Aquella olla Que se utilice Todo el tiempo O ser un vaso Que esté nada más Acomodado Pero yo quiero ser Una olla Que se utilice Todo el tiempo Entonces hay que Comenzar a aclamar Hay que comenzar A orar Hay que comenzar A buscar Aleluya Y simplemente Tenemos que venir Sobre la peña Que es Cristo Jesús En la roca Inconmovible De nuestro Señor Jesucristo Oh mi alma Te alaba Dios Y sabe que Mi amado hermano Yo seguía viendo El rostro de mi De mi pastor ahí Y seguía viendo Y comenzaba a leer Y comenzó Dios A ministrar mi vida Y comenzó a decirme Esa es la palabra Que tienes que llevar Aleluya Sabe por qué Porque muchas de las veces Hemos despreciado El ministerio De nuestra esposa Aleluya Muchas de las veces Hemos despreciado El ministerio De nuestra pastora Pero no es lo que Dios quiere Lo que Dios quiere Es que comiencemos A tratarlos Como son dignos Aleluya Como reyes Como sacerdotes De este hogar Como reyes Y sacerdotes En esta iglesia Sabe por qué Mi amado hermano Porque el llamado Es del pastor Claro que si Pero hay una mujer idónea Que está a su lado Aleluya Trabajando Cuerpo a cuerpo Peleando las buenas batallas Y yo me imagino A mi pastora Clamando Aleluya Que no desciendan Las aves de rapiña Sobre nuestro pastor ¿Sabe por qué? Porque hay mujeres Dentro de la iglesia Aleluya Que quieren tener Un encuentro Con el pastor Con nuestra pastora Aleluya Pero sin embargo Yo me imagino Que nuestra pastora Está clamando Por esos ministerios Grande Aleluya Es ahí Es ahí Donde nosotros Tenemos que entender El ministerio pastoral Oh mi alma Te alaba Dios Y sabe que El clamor El clamor Es difícil Y sabe que Me hace sentir El Señor Que en la iglesia En la iglesia Hay mujeres Hay hombres Que han dejado De orar ¿Sabe por qué Mi amado hermano? ¿Sabe por qué? Porque no están esperando A que culmine la ciega No están esperando A que se terminen Esos seis meses Siga peleando hermano Siga peleando hermana Hasta que llegue El momento En que Dios Traiga la lluvia Aleluya Porque a mi la escritura Me dice que va a llegar La lluvia tardía Y la lluvia temprana Y cuando llegue ese momento Es donde tu ministerio Va a ser catapultado Para la gloria Y para la honra del Señor Así vengan aves Oh mi alma te alaba Dios Aun cuando vengan Aquellas peras del campo Y quieran destruir tu hogar Es ahí Donde nosotros Vamos a permanecer Donde nosotros Vamos a permanecer En la roca Con nuestro manto De autoridad Del que Dios Nos ha dado Yo no sé Si sea cierto Lo que sentí Pero yo sentí Que dentro De nuestras iglesias Hay muchos Que han dejado de orar Simplemente porque Se está retrasando El ministerio Se está retrasando El momento de llegar Al altar Al púlpito De poder cantar De poder aleluya Ministrar Pero déjeme decirle Siga aclamando Siga buscando a Dios Siga sirviendo a Dios Con amor Con pasión Con una autoridad Que Dios le ha dado Y no se fije en los demás Sino que siga Avanzando Hacia el reino Póngase en pie Póngase en pie Aleluya Yo le voy a pedir A nuestra pastora Que venga por aquí Vamos a orar por ella Le voy a pedir A mi esposa Hermana Elizabeth Venga por aquí Oh te adoramos Dios Oh mi alma Te alaba Sabe que es bien Importante El ministerio De nuestra pastora También No hay que Menospreciar Nunca Porque ahí Se está jugando La vida Y la muerte Aleluya Y yo sé Que ella pudo vencer Como esta mujer Como Rispa Hay muchos Que estuvieron apartados De los caminos De Dios Y simplemente Por las oraciones De su madre Esos hombres Están sirviendo ahora A Dios En una iglesia Sabe por qué Mi amado hermano Porque Dios No se equivoca Cuando llama Yo por eso Aleluya En esta noche En esta tarde Que estoy aquí Simplemente Le doy gracias A Dios Por nuestra pastora Por esta mujer De oración Aleluya Por esta mujer Que está aquí Delante de nosotros Aleluya Cuando la vea Ahí por los pasillos Cuando vea Que no llegue Háblele Aleluya Abrásela Pregúntele Cómo está Ore por ella Sabe que Mi amado hermano Tal vez muchas de las veces Yo no lo hice Cuando estaba aquí En la iglesia Pero hoy Que Dios ha hablado A mi vida Entiendo Ahora comprendo Lo que Dios quería hacer En mi corazón Y hoy le pido a usted Que lo haga Amén Amén Gracias.